Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Ay, ¿a dónde está mi hija? Que me la dejen ver. Ay, mi niña, yo no creo que mi hija está muerta. La madre de la pequeña que había sido detenida por la policía negó que mandara a la niña de cuatro años al colmado a las 10 de la noche del pasado sábado. Yo no mandé a la chiquita. La chiquita le cogía atrás y yo ni cuenta me di cuando ella se fue. En medio de llantos, narró que el matador de la pequeña no salía de su casa, ya que tiene un parentesco familiar. Yo sinceramente, vea, yo no quiero ni me quiero vivir. Cuando yo entré a la habitación, yo oigo a la niña que me llama, mami, ve. Los dos son dos violadores. El otro violó una de cuatro años, de seis años, el muchachito, y el otro violó la imán y tiene un hijo de la imán. El verdugo de la niña, identificado como Franklin Fernández, de 31 años, hoy pedía perdón a la familia, mientras narraba el macabro crimen cometido. El menor, cuando el menor me lo subió, ya estaba muerta. Entonces yo, para ayudarlo a él, yo cogí y le agarré, me le eché al hombro. Y le fuimos y la tiramos para allá. No, yo, eso fue más o menos como de las 10 y a las 9 de la noche. Que si tuvieran personalmente, yo le pidiera disculpas, aunque no me perdonen por eso, pero le pido perdón. A mí lo que más me duele es que él estaba aquí, él estaba aquí, y uno contándole la cámara y dándole cena. Y mira lo que ella hace, ven acá en esa cama mía y doy mi hija, y era sobrino, y era sobrino del papá de los hijos míos. Algunos vecinos describen el hecho como diabólico y piden el mayor castigo contra los acosados, entre estos un menor de 14 años. A los apresados se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas, mientras las autoridades no descartan. Se le inicia un proceso a la madre de la niña. Donde encontraron en el interior de una, un pantalón corto, en un cubo, con mucha sangre. En la otra casa que fue allanada, fue encontrado el tichet que él tenía puesto también, conjuntamente con el pantalón esa noche. Igual fue más allá, no, la casa del menor de mención, y se encontró ropas que también utilizó, tenía puesta esa noche. El temor de estos residentes persiste, ya que afirman el problema sigue con la fuga de agua en distintos puntos de la barriada. Hace como tres meses el señor de ahí, de ese coemado, rompió aquella calle y se le metió a la casa de ahí, derecho a un caño así y destruyó todo. Aquella casa también, hace como un año, se me inundó completamente. Y los otros días en la esquina, donde Guillermo Saleta se metió y acabó con todo. Algunos consultados señalan que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago ha reparado algunos daños, pero proponen que el tramo de la tubería sea cambiado. Han puesto motores de alta tensión, como en Bellavita habían 40 casas, hay miles de casas, o sea que hay más consumo. Por no tener un gasto, no lo hacen, pero tienen que hacerlo, autoritariamente. Aquí hay dos veces y tres veces a la semana, ese tubo se explota, entonces el usuario pagando su agua, por no se la dan. Se ha explotado más de 20 veces, en menos de dos semanas. O sea que todavía ustedes están atemorizados con esto. Sí, que es peligroso, el hoyo es peligroso. Por las averías que se han registrado en la zona, dicen que están siendo afectados unas 200 mil personas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.